En cabina, DJ Calambre. ¡A bailar estos trabontosos! Y de esa manera damos la más cordial de las bienvenidas. ¡Muy buenas noches! Arrancamos la programación a PC con DJ Calambre. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Arrancamos la programación a PC con DJ Calambre. Arrancamos la programación a PC con DJ Calambre. Marrancamos la programación a PC con DJ Calambre. Música Así, así, goza corazón, basta ya, basta, basta cariño, basta Música Así, así, goza corazón, basta, 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 a teمنar y destddas regresamos Música Música La lectura mal Música La minga ya viene La minga ya viene Música Música La minga ya viene Música Música Amarito, azul y rojo La piel de mi país Ecuador Javier García y su trío La nota Suena el reiki Música Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que tomando guayusa Yo he devolver Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que tomando guayusa Yo he devolver Música Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Música Tonto amor Tonto amor que te di Tonto amor que me diste Tonto amor que te di Tonto amor que me diste Y yo viví engustiado Y me he desesperado Y yo viví engustiado Y me he desesperado Música Tonto amor Y más nunca regresaste Tonto amor Que con otro me engañaste Tonto amor Sin vergüenza te dardaste Tonto amor Y más nunca regresaste Con cariño de tu orquesta La diferencia Te pone a gozar En cabina Cuando yo me he desesperado Cuando yo te miro Te haces la disimulada De mi amor De lo que no acabas Y que triste Fueron esos días Cuando recuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando recuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Y lágrimas conmigo Y derramé Y te invito a bailar Pero bailar conmigo Pero bailar conmigo Wey Wey Mi galleta Prendió su motoneta Que te marchaste con el mono El jean, el obrero y la chaceta Que misterio, que misterio Que tendrá Que tendrá el número siete Que misterio, que misterio Que tendrá Que tendrá el número siete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Rico Yo sé Yo sé Mi hijo Tu chinita Junto a la bonita Desenterena Y el No llevo para mi casa A una mujer Para con una cana ¿Por qué? Puedes pensar Que soy loco Loco, loco, no Anoche Te vi Había otro Que te chiqueaba Montase Su moto Te prendió chiqueta Mi galleta Prendió Su motoneta Que te marchaste con el mono El jean, el obrero y la chaceta ¡Qué rico! Por eso Tú eres Tu ruco, loco, lo Lo curo, tu Tu nata Cuchara a mí Para conata Para conata, na Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía a ser de nada Que te invito a bailar Pero a bailar conmigo Pues Y yo soy El junior de la orquesta Si tú dices quererme Eso es mentira Dices adorarme Es engañar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Y yo soy Y yo soy El junior de la orquesta La popular La original ¿Eh? Dímelo Tony Original como siempre Rico, rico Con sabra azul Pago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada ¿Qué andas tú diciendo? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué linda es mi mocita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué linda es mi mocita El saludo muy especial Para todos los amigos Que nos escuchan Desde Zaragoza Con sabra azul Este 5 de marzo La bonita Nos vemos en Zaragoza Todos los amigos Un abrazo bien grande Doy el mes a sabor Bien grande Cuando de soltero Tú me prometiste Amarme hasta la muerte Sin pensar en otra Todas mis amigas Comenzan ahora Que andan por las calles Bien abrazaditos Para que lo baile Nuestro gran amigo En mis sueños Y toda su familia Ahora de casado Tú me has engañado Te he entregado todo A cambio de nada Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada ¿Qué andas tú diciendo? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué linda es mi mocita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué linda es mi mocita Quiero ponerme a beber De un cigarrillo De un cigarrillo Y a la mujer que mató Mis sentimientos Y de abusar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Te juro pronto Vas a pasar No esto existe No es mi llanto No es el humo De cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará La pagará Por jugar con mi corazón En cabina DJ Calambre Música 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 El tambón De modo Música 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 Mientras tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al árbolito Aquel árbolito, ¿dónde está el escritor? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel árbolito, ¿dónde está el escritor? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca vi algún padre, por ningún cariño Y hoy como el árbolito, ¿dónde está el escritor? Aquel árbolito, ¿dónde está el escritor? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel árbolito, ¿dónde está el escritor? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Para que goce José Ignacio Fernández Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que de mis aguas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Amor Salvemos nuestro amor Desde que veo para el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti mujer Salveme nuestro amor, te lo pido por favor Manuel Viguaver Records Desde Alconcito para el mundo Para mi linda gente del oriente ecuatoriano Nuestro cariño grande Ya no quiero vivir en este cartuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya no quiero vivir en este cartuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, a la oriente a trabajar Te dejo mi corazón carco en la linda Te juro que olvidarte jamás podría Te dejo mi corazón carco en la linda Te juro que olvidarte jamás podría Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar Los fantásticos del Ecuador Porque se levanten Cuando tú te pones el pantalón chicle No quiero que nadie se estrema a mirarte a tu alrededor Pero tú te pones el pantalón chicle Y enseguidita están los mirones Y enseguidita están los mirones babiando por ti ¿Y ahí? ¡Y ahí, 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 ahí! ¡La orquesta de Guayaquil! ¡Sturo! ¡Maile, caiseo! ¡Fog при con Vamos del ritmo! ¡Y nos tomamos mi bella costa! ¡Desde mi rico oriente! Cuando tú te pones el pantalón chicle No quiero que nadie se estreva a mirarte a tu alrededor Pero tú te pones el pantalón chicle Y enseguidita están los mirones vaciando por ti Que lindo le queda el pantalón chicle Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer Pero tú te pones el pantalón chicle Para darme celos con tus amigos frente a mí Celos y más celitos Arrasando fuerte, los gallos ¿Por qué lloras vos teñita? ¿Por qué lloras vos teñita? Si tu marido no ha muerto Si tu marido no ha muerto El saludo muy especial para todos los amigos que nos escuchan Desde los diferentes lugares, bienvenidos La mejor recopilación de la música nacional ecuatoriana De parte de quienes habla DJ Calambre en vivo y en directo Es un abrazo bien grande a los amigos Que se dan cita cada fin de semana Todos los viernes la sesión en vivo y en directo No te hagas la loquita, no te hagas la loquita No llores por tu marido, llora por tu platanito Si quieres tu platanito Si quieres tu platanito En la noche te daré En la noche te daré En la noche te invirtió ¡Los gallos! De mi amor tú eres la dueña queridita De mi amor tú eres la dueña queridita Prenda de mi corazón queridita Prenda de mi corazón queridita Quiero llenarte de flores queridita Quiero llenarte de flores queridita Y cantarte esta canción queridita Y cantarte esta canción queridita Dicen que robar es malo queridita Dicen que robar es malo queridita Y es algo que yo no haría queridita Y es algo que yo no haría queridita Pero si un beso me diera queridita Pero si un beso me diera queridita Un ladrón yo no sería queridita Un ladrón yo no sería queridita Música Y esperando que tú regreses mi amor Y esperando que tú regreses mi amor Tu retorno me hará alegrar mi corazón Tu retorno me hará alegrar mi corazón Música Y olvidaste de mi amor De los besos que yo te di Las promesas que tú me hiciste Todo el viento se las llevo Vuelve, vuelve que yo te espero Laurita Tu retorno me hará alegrar mi corazón Vuelve, vuelve que yo te espero Laurita Tu retorno me hará alegrar mi corazón Música Eso bien grande el abrazo El saludo muy grande Cuanto a los amigos que se dan cita A los amigos del Tik Tok Un abrazo bien grande El abrazo muy especial Y ahora los fueron Cuando Cuando me ponen mi canción Ahí está Para que baile su Tik Tok El saludo muy especial a los amigos De Madrid Italia La gente de Ecuador Estados Unidos Bienvenidos Suiza presente Buenas noches Saludos amigos de Pamplona Zaragoza Barcelona Valencia Y arriba abajo ando buscando Otro cariño para olvidarte Y arriba abajo ando buscando Otro cariño para olvidarte Si no lo encuentro ¿Qué le voy a hacer? Contigo mismo me voy a quedar Si no lo encuentro ¿Qué le voy a hacer? Contigo mismo me voy a quedar Contigo mismo Juanita Cantando alegre yo me enamore Bailando juntos yo te conquisté Cantando alegre yo me enamore Bailando juntos yo te conquisté Vamos Juanrita yo te de querer Toda la vida yo te de adorar Vamos Juanrita yo te de querer Toda la vida yo te de adorar Yo seguro que te de adorar Juanrita Toda la vida ¡Me lo dice! ¡Caño sonido! Con el samarro que me pongo yo, con la guitarra que te hago bailar Con el samarro que me pongo yo, con la guitarra que te hago bailar Así cantando yo te detené, en las dos tabas hemos de gozar Así cantando yo te detené, en las dos tabas hemos de gozar En las dos tabas espero van a gritar, para gozar y bailar Y nosotros somos los papi chumos de la música nacional A todos los amigos que se encuentran fuera del Ecuador, que lo vayan, lo voten No soy, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy En el Ecuador ya te conocí, ahí en mi pueblo de mi pasar Ahí en la esquina te besaré, ahí esta noche te cantaré En el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador En el Ecuador ya te conocí, ahí en mi pueblo de mi pasar Ahí en la esquina te besaré, ahí esta noche te cantaré En el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador Y esto se baila con las pardas arriba Ecuatorianos y no ecuatorianos ¡Esto es! ¡Alecícalos, alecícalos! Ahí están las formas de Machada ¡Con vencimiento! ¡Y el sombo! ¡Y el coco tropical y su volumen 15! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! En el fondo de una copa voy a olvidarte Y las cantinas y los bares son los testigos En el fondo de una copa voy a olvidarte Y las cantinas y los bares son los testigos Ahora hay que llenarme, piensan dejarme Dejarme quererme, dejarme amarme Ahora hay que llenarme, piensan dejarme Dejarme quererme, dejarme amarme Y no vamos a la gente de la ciudad blanca de Ibarra ¡Dice! 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 Yo te miré, soy un lindo sol, nunca me imaginé, eran para mí Linda muchachita, yo te quiero tanto, tú eres para mí, el lucharito del cielo Linda muchachita, yo te quiero tanto, tú eres para mí, el lucharito del cielo Pensando en que encontraste, una carta yo te escribí, pensando en que encontraste, una carta yo te escribí Maldita suerte que tengo, el cartero ya se ha muerto, maldita suerte que tengo, el cartero ya se ha muerto Y no solamente son los clásicos, de las mezclas y remezclas ¿Quién se acuerda de estos temas? ¿Quién se acuerda de estos temas? Ellos recuerdos Quisiera poder fin este sufrimiento de mi amor Quisiera poder fin este sufrimiento de mi amor Ese signo a delegarme, cuando tú regreses a mí Ese signo a delegarme, cuando tú regreses a mí Maldita gente del Ecuador y el mundo entero Mis canciones ¡Vaile rique! Y con esto queremos aprovechar la ocasión para enviar un saludo muy especial Tenemos habilitado ya nuestro local de eventos Nuestro local de eventos en Quito, Ecuador En la zona norte de Quito Sector Marianitas, detrás Detrás del Jardín Infantes El local de eventos ¡Eso! ¿Dónde están los que cumplen 15 años? 15 años ¡Eso! ¡Quinceañeras! Ahora sí vamos a bailar bien bonito 18 primaveras En las fiestas de junio ¡Eso! ¡Cuántos recuerdos! Cuando yo tenía 15 añitos Cuando yo tenía 18 añitos ¡Eso! DJ Calambre en vivo y en directo Dándose la vuelta, dándose la vuelta Y con los pañuelos arriba ¡Eso! A ver bailar a compadre ¡Eso! 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 Eso ¿Cómo suena? Y el sentimiento de Cayende Solamente recuerdos Para todo el Ecuador ¿Quién se acuerda de esos temas? El que se acuerde, le regalo un pendrive Eso Aquí en los comentarios, en el TikTok Y en el Facebook ¿Quién la canta? Le regalo un pendrive Solamente chicheros de la vieja guardia Hoy quiero beber Por no recordar Esa fue traición Que me hace sufrir Traigan dos cervezas Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar A ver para mi gente Siempre bailando Oye que sabones de piano ¿Cómo suena? Hoy quiero beber ¿Eso? Por no recordar Esa fue traición Que me hace sufrir Lo que sabe en la letra Traigan dos cervezas Lo que sabe en la letra Quiero tomar ¿Cómo dice? Cantamos fuerte Te quiero olvidar Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con su cruel traición Para mi gente Para mi gente linda Yo estaba Siempre bailando Y ahora si para mi gente La cerveza Estamos y caballeros Productores independientes Presenta A Osvaldo Cuado Y los dueños del swing Para toda su gente Desde tu amor Y para el mundo entero Y ahora si nos vamos Para todas las maneras Marías Me sacaste mi amor Tal vez porque yo te amaba Que un día me prometiste Que nunca me dejaría Sé que un día volverá Sé que un día regresará El amor que yo te di Nunca, nunca lo olvidarás Este lamentable mundo Con sentimiento Oye, no, ya, ya, ve A la hermana provincia de Imbabura A ver, no, ya, ya, ya María Luisa De mi amor Sabiendo que yo te amaba Que un día me prometiste Que nunca me dejarías Sé que algún día volverá Que un día regresarás El amor que yo te di Nunca, nunca lo olvidarás A ver, mi gente de Imbabura Voy a meterle el cantarón ¿Cómo suena? Siempre bailar ¡Ay! Iniciamos la fiesta Arriba las palmas Quiero ver las palmas ¿Dónde están los más alegres de la fiesta? Para ustedes mi canción ¡Ay, rebanito, rabanito, rabanito! ¡Ay, rebanito, rabanito, rabanito! Tú me quieres, dime sí o dime no Tú me quieres, dime sí o dime no ¡Ay, rebanito, rabanito, rabanito, rabanito! ¡Ay, rebanito, rabanito, rabanito! Eso me da ganas de bailar a mí también ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Londres, arriba, sí señor! Estados Unidos, España Eso Bailarán nomás, por favor Que estamos en confianza Los amigos de Payecas Un abrazo bien grande Yo para qué quiero la vida, amorcito Yo para qué quiero la vida, amorcito Hay para vivir, padecer Amorcito Hay para vivir, padecer Amorcito Yo prefiero mejor la muerte El saludo muy especial para Sandra Para Sandrita Y todos los amigos de Payecas Gracias por visitarnos En el baile que tuvimos en la Inti Bar Para Sandrita ¡Ay, rebanito, rabanito, rabanito! Muchas gracias, Sandra Los amigos de Payecas Rabanito, rabanito, rabanito Tú me quieres, dime sí o dime no Tú me quieres, dime sí o dime no La última Que esto se pone bueno De Ecuador, vea ¡Sí, señor! Ecuatoriano soy Ecuatoriano soy Orgullosamente de mi tierra ¡Eso cantamos, cantamos fuerte! Ecuador soy, sí, señor Ecuador soy, sí, señor Yo no niego a mi nación Yo no niego a mi nación Chiquitita soy de cuerpo Chiquitita soy de cuerpo Pero alegra el corazón Pero alegra el corazón Pero alegra el corazón Que me ves, que me estás viendo Que me ves, que me estás viendo Que tú misma ya te soy De tú misma ya te soy Orgullosa de mi tierra Orgullosa de mi tierra Por donde quiera que voy Por donde quiera que voy No será chinchoso Allá porque lleva años En España se ha olvidado De esa canción ¡Eso! Ecuatorianos Donde quiera que nos encontremos ¡Viva el Ecuador! Los amigos de Alcalá de Henares Muchas gracias Los amigos de Alcovendas Todos los panas de Parla Un abrazo bien grande Para la familia Kisilema Un abrazo muy grande Para mi hermano Para Carlitos ¡Eso! 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 Así se baila Así se goza Ahí nomás Muchísimas gracias A todos los amigos Que se dan cita A la programación especial Con DJ Calambre Un abrazo muy grande Recordarles que tenemos ya Habilitado nuestro local De eventos En la zona de Marianita de Jesús Detrás del Jardín de Infantes En Calderón Así que mis amigos Papichón Te trae mejor fiestón Es donde te esperamos Para todo compromiso social En Quito El norte de Quito Para la zona de Marianita de Jesús El local De eventos sociales Tenemos ya habilitado Un abrazo muy grande A los amigos Que nos hacen el gasto ¡Eso! Usted pregunte Oigan Escuché que aquí Hay un local de eventos Que nos recomienda DJ Calambre Pues sí Es el local Papichón Te trae mejor fiestón La gente De Marianita de Jesús Del norte De Quito Así que buenos precios Y sobre todo La seguridad La seguridad Que la gente garantiza La gente desea Mis amigos Un abrazo muy grande Te esperamos la próxima semana El día 5 De marzo Estamos en Zaragoza Hasta la próxima chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!